World Comics Como mencionamos en el video anterior, dejemos descansar a las grandes editoriales del cómic, Marvel y DC, y sigamos indagando en otros buenos cómics, que estamos seguros te harán convertirte en fan, y por supuesto, un amante de ellos. Hoy hablaremos de un cómic que tuvo tanto éxito, que se hizo serie de televisión, y esta serie se volvió de las más exitosas. Regresando al cómic, este es una novela gráfica para gente madura, por lo cual es una verdadera obra de arte, y es obligación de cualquier fan del cómic, disfrutar su contenido e historia, claro, si ese fan es mayor de edad. Ahora sí, prepárate, porque esto es World Comics, y aquí hablamos de los magníficos impresos, los cómics. Es por eso que World Comics te presenta The Walking Dead. The Walking Dead es una historieta en blanco y negro norteamericana. Esta recibió el premio Eisner 2010, a la mejor serie continua en el San Diego Comic Con International, y su estreno fue en octubre del 2003. Su equipo creativo lo conforman, como escritor Robert Kirkman. Los artistas, Tony Moore, del número 1 al 6, y Charlie Adler, del 7 en adelante. El rotulista, Ruth Gutton, de colorista, Cliff Radburn. Y los creadores son, Robert Kirkman y Tony Moore. AMC adquirió los derechos para producir una serie de televisión, basada en este cómic, en el año 2009, y esta serie vio la luz en octubre del 2010. El cómic The Walking Dead lleva hasta ahora 143 ediciones. Pero ahora, ¿de qué trata este cómic? Herido por una bala durante el cumplimiento de su deber, el agente de policía de Kentucky, Ray Grims, despierte en el hospital, tras pasar meses en coma, solo para encontrar su ciudad plagada de cadáveres andantes. Con el ánimo de volver a encontrar a su familia, el hombre viaja a Atlanta, Georgia, en busca de su esposa e hijo, y los encuentra en un pequeño campamento de sobrevivientes, en las afueras de la ciudad en ruinas. Liderando a este pequeño grupo de personas, Rick hará hasta lo imposible por continuar con vida, y poco a poco, se irá dando cuenta que existen cosas mucho peores, que los cadáveres ansiosos de carne fresca. Los personajes principales son, Ray Grims, que es un policía del pueblo, que tras ser herido en su cumplimiento de deber, pasó varios días en coma, y despertó en un mundo plagado de zombies. Rick ha aparecido en la mayoría de los números del cómic, a excepción de la edición número 30, la 43, y la número 105. Carl Grims es el hijo mayor de Rick. Andrea apareció por primera vez en la edición número 2 del cómic, y ha continuado apareciendo regularmente hasta el momento. Ella es uno de los pocos miembros del grupo original de sobrevivientes de Atlanta, que continúa con vida. Michonne es uno de los pocos y más misteriosos sobrevivientes del apocalipsis zombie, que azotó al mundo de la serie de cómics The Walking Dead. Apareció por primera vez en la edición número 19. Desde su primera aparición, ha demostrado ser una importante y valiosa edición al grupo de Rick, debido a su fuerza, destreza, valentía y lealtad. Curiosidades de la serie Rick Grims proviene de un condado ficticio llamado King County. El nombre es un homenaje al famoso escritor Stephen King. Los extras y actores que interpretan a los caminantes son entrenados en la escuela para zombies. Solo una vez que sean graduados, pueden salir en pantalla. Norman Reedus, actor que personifica a Daryl Dixon, no se separa nunca de su ballesta. Cuando se terminan las grabaciones, se la lleva a casa para que nadie más la toque. El actor Scott Wilson, que interpreta a Herschel Green, guardó la réplica de su cabeza, hecha para ser usada en la escena que es asesinado por el gobernador. Wilson ha revelado que mantiene el accesorio en su closet. Para que los actores nunca se acostumbren a los zombies, los protagonistas y los actores que interpretan a los zombies, almuerzan en espacios distintos. Por guión, los zombies no pestañean. Obviamente es inevitable que de vez en cuando, los actores cierren los ojos, pero luego, en postproducción, es modificado ese pequeño detalle. Y ahora que conocimos un poco más sobre este cómic, y claro, su contraparte en TV, ¿tú qué opinas? ¿Ya has visto el cómic? ¿O has disfrutado los capítulos de la serie? Nosotros creemos que el éxito de esta serie, ha sido, además de la buena historia, y los buenos dibujos, que la trama nos lleva a un mundo post-apocalíptico, el cual está muy cerca de suceder, por las malas decisiones que los hombres han tomado en este momento. Por el momento, solo es fantasía, pero recuerden que siempre la realidad es mucho más grande que la fantasía. Por el momento es todo familia, saludos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Oeshi, Albert Aguirre, Pablo Estrada, Larry Por Siempre, Estefanía Rubio Andrade, Juan González, Chio Museo MX, Shiro 512, Johnny Lemus, y en especial a Juan Antonio Sainz, por ser el primero en comentar el video anterior. Llamado One Piece, el final.